¿No? ¡Por favor! ¡Alifado! 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 Vale, pero ya me da igual. Vale, pero ya me da igual. Vale. Necesitaría algo que rompiese eso. No te solamente... No me da igual. No me da igual. No me da igual. Vale. No me da igual. Vale. Vale. No me da igual. Vale. 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 ¿Qué está pasando? Coño Vale, ¿no? Ese tampoco Ese tampoco Eeeeh... ¿Cómo mierda hago esto, entonces? No íbano No sé, no vídeos ¿No tienes aquí? Coño, hola Rish Misu Twitch está En la mierda, tío ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Por qué nos rimos con Kiki todos? No lo sé Por... Ya ha llegado un momento En el que no lo entiendo ¿Vale? No sé ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? 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 ¡Pero vamos, no! ¡Ey, que me da! ¡Vamos! ¡No! Pero es eso, Rish, que literalmente va como el ojal de esto. O sea, de repente, en algún momento ahora... Y saldrá. O sea, que ya no estén ni en el directo, ¿sabes? En plan, cuando salga el mensaje. Yo no sé qué le está pasando últimamente. No sé si es que le están atacando. Creo que no ha salido ningún comunicado oficial, creo. ¿Qué mensaje? Pues cuando te suscribes... Puedes mandar un mensaje y de todos modos apareces en mitad pantalla. Oye, que se ha suscrito. Que se ha suscrito de eso. Claro. Volví, volvás. Y ahora ya te quiero más. ¡Holi! Volvás. Exacto. Y ahora ya te quiero más. ¡Ey! ¡Hey! ¡Ya lo sabía! ¿Qué tienes aquí? ¡No necesito! ¡No necesito más! ¡No necesito! ¡No! 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 Vale Ok Me sirve ¡No! Yo no estudio Yo no estudio físicas para esto Bueno A ver Cajes del oficio Yo Dime Si me dices que significa R y B Ah Ratchet & Clank A lo mejor Vale, es que R y C literalmente me sonaba a una saga de coches O sea O sea De hecho creo que hay una saga de coches que se llama así Eh... Pues ni puta idea La verdad Es que me ha hecho gracia porque me lo ha preguntado como si yo supiese que es explosivo y que no Como... 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 Pues hace cosas Como... Tu sea Es que no me hagas No me hagas Muy bien Lo he hecho No te parece quebase Pero... ¿Las Yo juraría que antes he hecho Exactamente lo mismo Pero si es que... Por favor... ¿Fuego? No es broma Pero si es que no funciona... Escuchadme, ojalá Ojalá vieseis Cómo funciona esto Para Para literalmente Entender por qué no estaba Haciendo eso Es lo que llevo intentando Todo el rato Cabrones Leñe Lo siento viéndolo Sí, sí, sí O sea Yo Yo estaba intentando Muy fuerte que puse a la izquierda O sea Pero lo estaba intentando Con todas mis fuerzas O sea, no te preocupes Bueno Mira ¿Qué? ¿Ah? Estel Hay cosas que mejor no preguntarse nunca ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? ¿El qué? ¿Cómo mierda voy a saberlo? A ver, daré por hecho que sí es porque le gusta el café, pero... Hola, mándame uno por correo, yo que sé... Si su madre lo confirma, lo confirmo yo también, ¿no? ¿Dónde mierda está? ¿En la pared? ¿Dónde? ¿En qué pared? ¿Derecha? Yo... Confío en vosotros Voy a la derecha ¿Lo único con Rose? ¿De qué me estáis hablando? Pero si esto es lo que he hecho antes Si esto es lo que he hecho antes Eso es lo que he hecho antes ¿Lo habéis visto antes? ¿Pero qué es lo que he hecho antes, coño? ¡Gracias! 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 No sé qué es. En plan, no tengo con qué romperla. No sé 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 qué romperla. No. No sé qué romperla. 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 No sé cómo había soltado un UF. Normalmente el UF no suelen ser por cosas buenas. ¡Ya, pero! Gracias por ver el video.